Remodelamos y pusimos a disposición de nuestros pequeños vecinos los parques infantiles de la Plaza Cívica de Ventanilla. Uno de los parques principales del distrito tiene ahora juegos recreativos e iluminaria LED. Padres de familia llevaron a sus pequeños a disfrutar de este emotivo momento. Un espacio que ha estado paralizado por el tema de pandemia y obviamente se ha ido deteriorando todo este espacio y hemos querido hacer una remodelación como ha sido nuestro compromiso en campaña de poder remodelar los espacios deportivos y recreativos. Y obviamente la sonrisa de oreja a oreja porque ver a un niño feliz, ver a un niño sonriente es la alegría que nos puede transmitir a nosotros como padres. El alcalde de Ventanilla, Johnson Vázquez, señaló además que otros parques del distrito también serán condicionados con estos juegos infantiles y tendrán mantenimiento permanente. Estamos lanzando un proceso para poder comprar una cierta cantidad de pastorales y empezar a iluminar todos los parques que podamos nosotros, que tenemos aquí en el distrito. Dios mediante que ellos se puedan regularizar durante estos tres o cuatro meses que se vienen. Estamos poniendo todo el empeño y el esfuerzo para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y los espacios recreativos y deportivos. Ventanilla, crece con su gente.